Si me cuento por supuesto Cuántos por salir en la tele Venden el culo de su hija y sus mujeres Cuántos quieren ser lo que no pueden Chicos no desesperen si por ahí no encuentran tus papeles Cuántos como yo quieren fumar todo el día Vivir sin problema y no gastar plata en cocaína Tener a la policía de los bigotes Que esas ratas no nos roben, que el gobierno colabore Cuántos por ahí andan viviendo de favores Cuántos se creen los mejores y no son ni los peores Cuántos patos andan sin charco, sin agua, sin nombre, sin cara Dando lástima por no tener nada Cuántos años tardaste en sentirle el gusto a la vida Castigándote como un suicida Cuántos años tirado con gente que te contamina Cuántos en la carrera por un puesto perdieron la vida Decime cuántos con un libro quieren encontrar la salvación Cuántos quieren ganar fama moviendo el culo en el show Cuántos de estos giles creen que viven una canción Cuántos sueñan con meter el culo en un millón Dime cuánto vale ese culo más ¿Quién te lo va a pagar? ¿Cuánto vas a ganar? ¿Cuánto vale ese culo más? ¿Quién te lo va a pagar? ¿Eh? ¿Cuánto vas a ganar? ¿Cuánto por un Roll Roy? ¿Cuánto por ser Queen Roy? ¿Cuánto por ser en magia y diga que soy el mejor? ¿Cuánto por tu saludar, andar tranquilo en libertad? ¿Cuánto por batear la bocha y por el barrio caminar? ¿Cuánto por sentarme a comer con mi familia? Si mi germu está con otro y mi hijo ni me registra Tomo a copa hacerle fiel a quien jure amar para siempre Si me pide que el Carmen que sea como toda esa gente Por eso sigo con las trenta en alto apretando los dientes Con las manos en el aire como un delincuente Estamos a full, la barbería 24-7 Que tus precios no lo pongan lo que te diga la gente Entonces así, somos los reales No vivimos fantasía como la que pasa el cable Ya saben quiénes somos, reventamos escenario Me la chupa lo que diga, hacemos música de barrio Somos nosotros perro Decime, decime, decime ¿Cuánto vale ese culo más?